Estamos en Salsipuedes. Hoy quiero gozar, quiero vivir en Salsipuedes. Tierra de ilusión donde el amor nunca se muere. Ven, ven y verás de corazón a Salsipuedes. Estamos hoy visitando una gran casa que es muy importante para la memoria de la música en Colombia. Se trata de Salsipuedes. Es un lugar muy hermoso donde estuvo León de Greif, donde estuvo Pablo Neruda, donde estuvo Claudio Arrau, donde Gonzalo Arango estuvo al menos unas 20 veces. Una casa llena de cristos, de esculturas, de pianos, una casa, una mansión. Les voy a mostrar un poco en este pequeño y diminuto recorrido. Hoy quiero gozar, quiero vivir en Salsipuedes. Tierra de la ilusión donde el amor nunca se muere. Ven, ven y verás de corazón a Salsipuedes. ¿Saben quién es ese? No. ¿Qué dice ahí? Me dice Fernando González. Sí. ¿Y aquel que está haciendo esa cara? Es todo, Pedro. Es todo. Sí. ¿Y qué más hay? A ver. Hay un Cristo. ¡Guau! Mira que Cristo. Y ahí hay un Kare Gandhi. Hay un... Se llama Barba Jacob. ¡Ah! Un gran poeta. Barba Jacob está en esta. La Virgen María. La Virgen María. ¿Quién es este? No. Este primero. ¿Saben cómo se llama? No. No tienen nombre. Carlos Vieco. Carlos Vieco. Yo fui con Maydad a la casa de Carlos. ¿Y él quién es? Mucho verbo. Antonio Valencia. María Valencia. Gran músico colombiano. Compositor e intérprete. Miren qué belleza. ¡Guau! Un santuario. Un santuario. ¿Y dónde está el santuario? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es este? Adolfo Hurtú Hurtado. Álvaro Hurtado. Y él. Cartagenero, poeta. Adolfo Hurtado. Qué belleza, ¿cierto? Adolfo Hurtado. Estas son esculturas de Jorge Marín. Aquí hay una colección de pianos. Los pianos más hermosos que pueda ver. Vamos. Aquí hay más colecciones de pianos. Unas pinturas muy bonitas. Escucha. A ver. ¿Cuál es al si fueres? Filma el piano. ¿Cuál es el símbolo? 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 Gracias.